hola gente aquí estamos otra vez mostrando mi colección aquí tenemos una foto con sergio ramos y acá una foto con la champions perdón aquí como podemos ver mercancía oficial tenemos a créditos por allá tenemos a gratos y manos en luchadores de la wwe un pago a ranja fotos unos gormites una serie de españa los diarios número 3 de gravity falls los diarios el diario número 3 de gravity falls y un cómic del mismo aquí tengo las figuritas un vegeta velletita supa saiyajin 3 y eso y acá tengo más juguetes que me da pereza nombrar y ya